Tina, atenta vale a la pregunta ¿Cómo se llama el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que tiene un computador? 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Un sistema? ¿Un sistema? ¡Obvio que sistema! ¡Software! ¿Quién sigue? ¿Ahora sí vamos con la popis? Vamos Dina La propia popis Dina La naturaleza pertenece al colibrín 3, 2, 1 ¡Insectos! ¡Oh! ¡No tengo! ¡No, no, no! No, no, no ¿Qué es eso por Dios? ¡Animal! ¡Uy pero cómo! Eso se lo sabía hasta Dina ¡Animal! Oigan, animal, si oye No, vale El reino de los insectos El reino de los insectos Un nuevo reino El reino animal El insecto es un animal No, no, no No, es una verdura Dina ¡Uy! ¡Mierda! ¿A qué reino? Ese día no fui a clase Sí, ya vimos Vale ¿Te aprendiste a qué reino pertenece el colibrí? Sí ¿A cuál? Al animal Eso, muy bien Listo Ya saben en casa Con ponquetazo Pregunta En historietas ¿Cómo se llama El enemigo de Condorito? Tres Dos ¡Cabeza de huevo! Cabeza de huevo Pero Vale, te le diste Condorito ¡No! ¡Uy! ¡Anónimo! Pero no se llama Cabeza de huevo Y no huevo duro, ¿no? Huevo duro Y Pepe Cortizona Algo ¿Cuántos premios Oscar Ganó la película Titanic? Tres Dos ¡Seis! ¡Seis! ¡Claro! ¡No! ¡Once! Casi se ahoga como Jack ¡Dina! Sí ¿Cuántos premios?